Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a la actualidad local, a la actualidad de la capital de Extremadura, a Mérida y también a la política autonómica, porque hay muchísimas noticias en torno a lo que pasa en este jueves. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de En la Picota. Vamos a dedicar, como siempre, nuestro espacio a analizar lo que ocurre a nuestro alrededor. Hoy están con nosotros Antonio Monge. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien. Muy bien, ¿no? José Luis Arellano, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien, como siempre, con muchas ganas de comentar cosas. Y Pepe Pérez Garrido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Después del susto de ayer. A ver, el disgusto. El disgusto de ayer del partido, ¿no? Dormí perfectamente, ¿eh? A mí no me quita el sueño ni la alegría exultante del sábado pasado, ni la desilusión de ayer tarde, no me quita el sueño. Yo dormo perfectamente. Bueno, vamos a comenzar hablando, como decimos, de la actualidad local porque hoy el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, junto a su portavoz del equipo de gobierno, Carmen Yañez, han dado una extensa rueda de prensa para comentar los asuntos de actualidad, además de los que se han aprobado en la junta local de gobierno. Bueno, son muchas las cosas que se han hablado, pero vamos a poner un poco de orden y la vamos a ir también poniendo en contrapeso con las declaraciones que se han venido realizando, también por parte de los grupos que forman la oposición en el consistorio emeritense. Vamos a comenzar hablando del contrato de limpieza para edificios públicos. Como ya hemos comentado en otras picotas, se sopesaba la posibilidad de remunicipalizar el servicio, de contratar o realizar un nuevo concurso para adjudicar durante cuatro años a una empresa privada este servicio. O la tercera posibilidad, que era la que al final se ha adoptado, que es la de prorrogar durante un año más este contrato a la empresa adjudicataria que en estos momentos tiene el contrato de limpieza de servicios públicos, Grupo Aveto. Se ha hecho esto, según el alcalde, porque esperan que en la normativa avance dentro de un año. Ellos dicen que su intención es la de remunicipalizar el servicio, es decir, que vuelva a ser público, pero que en estos momentos la ley presupuestaria, la ley que vigila indudablemente los gastos, la economía, la fiscalidad de los ayuntamientos, no les da margen de maniobra como para hacer este tema. Y van a esperar un año a que se conforme el nuevo gobierno en España, con la esperanza de que cambie, se dilate un poco, se flexibilicen estas condiciones y puedan remunicipalizar el servicio. Y tampoco quieren externalizarlo porque dicen que hipotecan durante cuatro años al ayuntamiento cuando su intención es otra. Por lo tanto, lo que van a hacer es prorrogar en tiempo y forma este contrato un año. Pepe. Esa era una de las posibilidades. Ya dijimos aquí que lo interesante es estudiar el servicio y comprobar cuál era el mejor modelo de gestión para el ayuntamiento, que es público o que es semipúblico o que es privado y en función de eso sacar el concurso o no sacarlo, hacerlo municipal. Yo comprendo que ahora el problema es aumentar el capítulo 1 del presupuesto con las restricciones que está haciendo Hacienda al personal municipal. El remunicipalizar el servicio de limpieza de edificios públicos iba a incrementar mucho el capítulo de personal y bajar el de gasto, con lo cual se iban a incumplir de alguna manera las premisas que le ha impuesto Hacienda. Parece que es la solución menos mala. Rápidamente me imagino que algunos grupos van a salir a chillar porque no se ha hecho público el servicio, pero yo creo que es lo más sencillo ahora. Y bien, si se hace privado, que dé tiempo a hacer un pliego de condiciones real y en condiciones, además, para que no haya más problemas en la limpieza. El plan de ajuste, que es lo que quería decir, el plan de ajuste que le obliga precisamente el Ministerio de Hacienda a las entidades locales. José Luis. Bueno, yo pienso que exactamente igual que Pepe. Me parece que ha sido un acierto el prorrogarle un año más a la compañía esta, a Beto. Primero porque es necesario. Con tanta rapidez no se puede cambiar de idea, sobre todo cuando además hay que tener en cuenta otra cosa. O sea, el agradecimiento es algo que hay que tenerlo siempre y a mí me da la impresión de que el grupo a Beto, aparte del servicio que nos está dando en la limpieza de los servicios públicos, está teniendo también sobre sus espaldas el peso de llevar el equipo de fútbol que nos representa y además me parece que lo están haciendo muy, muy bien. Entonces, es un detalle de agradecimiento que aunque no tenga que ver una cosa con la otra... No debe. No debe, no debe. No debe, porque entonces estamos condicionando el servicio. Pero ser agradecido es ser bien nacido. Pero el Ayuntamiento no tiene que agradecer. Sí, claro, por supuesto. Por eso digo que me parece bien la idea, por varias razones, pero además, todavía más por esa razón. Yo creo que hay que agradecer los detalles de las empresas y de la gente. Y si la empresa, aparte de hacer el servicio, te está dando otro servicio aparte, pues me parece que es interesante. A la idea no le está dando ningún servicio. Bueno, hombre, al equipo de la ciudad. El equipo de la ciudad. Sí, pero no es el equipo. Lo mismo podían decir los de la Emérita o los de otro equipo. Que eso no entra dentro de lo que es la legalidad vigente, totalmente de acuerdo. Pero digo que hay que ser agradecido. Y si aparte de eso, esa empresa es implicada en estar también manteniendo el equipo de fútbol de la ciudad, pues yo creo que es un detalle y que al final ni se pierde ni se gana, más se gana que se pierde. Yo lo veo desde ese punto de vista. Antonio. Te digo yo que, Mariano, tú a lo mejor no lo has planteado bien y por eso no tenemos otra. Pero bueno, que dado que se da hace una contrata, que uno de los puntos para concederla sea una razón social, social, cuidado, aquí sí que estaríamos hablando de la idea, es decir, de implicación con la ciudad, de que la empresa sea de la ciudad y tal, que sí que esa componente o esa cláusula social quede registrada en los pliegos y tenga una valoración, yo ahí estaría de acuerdo. Ahora, porque subvencionan un equipo o no, bueno, pues es una cosa subjetiva que en la administración pública no se puede, por razones lógicas, tener en cuenta. Cuando perdieron el concurso no fue un mérito y fue por otro, eso lo ha hecho a posteriori. Lo ha hecho, efectivamente, con el concurso no tenía el equipo, no sentaba la propiedad del equipo. Sobre el hecho concreto, yo creo que hay un ejercicio de coherencia y al menos de publicar las intenciones que tiene el equipo de gobierno y es que si bien en estos momentos por hacienda y por restricciones de hacienda que no se puede aumentar el número de personal público del ayuntamiento, pero sí que dice que en el futuro la intención es remunicipalizar el servicio. Yo creo que es un ejercicio de coherencia, en el sentido de que si bien es cierto, o al menos desde mi punto de vista y por todos los estudios que ha habido en estos casos, este caso en concreto parece que es más rentable en cuanto a gastos, tenerlo público, pues lo lógico es que en el momento en que se pueda se haga y sean empleados públicos. ¿Por qué? Porque es que si no, en el caso en el que estamos ahora, Hacienda nos obliga a tener más gasto del que podríamos llegar a tener, lo cual es una incoherencia por parte de Hacienda, de todo con ley de tal. Con lo cual, si el alcalde o el equipo de gobierno considera que en estos momentos, porque si no caería en una inhabilitación, porque en el momento que tú haces algo que va en contra de la ley, en este caso por el plan de estabilidad, si tú contratas y aumentas el personal público a sabiendas, te inhabilitan directamente, es que no se andan con chiquitas, es decir, pues es que no le queda otra. Pero sí, es cierto que ole por él, porque si ha llegado a la conclusión de que lo interesante es municipalizar el servicio, pues yo qué os voy a decir, ya sabéis lo que yo pienso sobre municipalizar el servicio, pues a mí me parece muy bien. Yo sobre eso siempre pienso, según los estudios, lo que sea más interesante para la ciudad. Yo quería, fuera de... como hemos hablado de limpieza, quiero meter un inciso sobre otra limpieza, o la recogida de basura, más bien. Se me olvidó la semana pasada y me llevo una bronca de casa. Los contenedores de plástico, ¿cómo han hecho esa barbaridad? No se puede meter las bolsas en esos contenedores. Hemos puesto unos contenedores para intentar recoger, reciclar, más envases de plástico y de latas y de tetrabrix, y como se diga. Y lo que estamos haciendo es que los estamos soltando afuera. Perdón. Yo ya llevo tres, cuatro semanas desde que está el contenedor, que me lo han cambiado, pero cada vez que voy con la bolsita, porque en mi casa se recicla, voy con la bolsita amarilla y voy y no me entra. Es que no me entra. Tiene una goma negra, dicen que lo han hecho con una boca muy pequeña. No me entra. Y entonces tengo dos soluciones. O lo meto como basura normal, con lo cual hay menos reciclaje y menos subvenciones al haber menos reciclaje, lo que hago de momento es ponerlo al lado del contenedor amarillo, porque eso no huele mal, no tiene mala presencia, porque son latas o plásticos. Yo no sé cómo tendrán que hacer el diámetro del sitio, la boca, por donde pasan los plásticos, porque es una vergüenza. De verdad. Y me lo han dicho diferentes vecinos. Está hecho ciertamente solamente en bases individuales. Sí, pero yo no voy a ir con la bolsa donde tengo todo y voy a ir sacando uno a uno. Por favor, estoy reciclando y estoy guardando las cosas en casa. Que debería facilitarse. Hay un tema también, por cierto, que nos ha llegado una queja respecto a los contenedores también de basura, que son esos bloques, no sé si son de hormigón o de qué material será el que han puesto al lado, que a veces hace inaccesible el propio contenedor. Se supone que esos bloques son para tapar... Para que no se vean. El impacto visual, minimizarlo, efectivamente. Pues a veces hay que estirar tanto la mano que ni se llegue. Y hay gente que deja la bolsa en la basura porque están mal puestos esos bloques. El problema es cuando tú guardas el contenedor en ese rectángulo que hay de hormigón de protección, si tú la boca la pones al revés, no puedes abrir, tienes que abrir, entonces no te entran las bolsas. Yo tengo una pregunta. ¿De quién es responsabilidad esto? De empresa, se supone. Pero, claro, entonces, ¿cuál es la manera de que la empresa lo sepa? ¿Existen mecanismos para que la ciudadanía se lo pueda decir a la empresa? Yo solo estoy diciendo a mí. Bueno, nos van a ver, pero fijaros lo complicado que es una externalización en estos detalles. Porque, claro, tú, si la responsabilidad es del ayuntamiento, la cosa está clara. Tú lo dices en un medio de comunicación o en un periódico, o se lo dices cuando lo ves por la calle. Oye, que no me entran las bolsas, que aquí, que esto lo tenéis mal. Yo a una empresa, ¿dónde se le dice? ¿Cómo les llega? Llamar por teléfono a FCC y decirlo. ¿A FCC de Madrid? No, hay unas oficinas aquí en el polígono industrial, ¿no? No sé. En el polígono del Prado. Sí, parece ser que, de todas formas, los bloques estos fueron una subvención que recibió el ayuntamiento directamente en la legislatura anterior. Y se ha hecho con cargo a esa subvención. Sí, si os fijáis, los contenedores que protegen esos bloques de hormigón son contenedores más pequeños. Son los antiguos que había en la ciudad. Porque no pueden acceder ahí los equipos de los camiones modernos, ¿no? Con los sistemas nuevos. Ah, bueno. Bueno, en fin, queja hecha. Perdón por el inciso, ¿eh? No, pero está bien hecho, porque hemos aprovechado para hacer precisamente otra queja. Hablamos de un tema que ha tenido esta semana también su actualidad y que ha tenido su repercusión por parte de los grupos municipales a la oposición, Partido Popular e Izquierda Unida, sobre el personal eventual, el personal que tiene a cargo el ayuntamiento de Mérida, el equipo de gobierno. Bueno, el Partido Popular, el pasado viernes, a través de su portavoz, Pedro Acedo, manifestaba que cuesta un 25% más las cargas salariales del ayuntamiento porque el alcalde antes no cobraba y ahora sí cobra y porque hay un concejal más librado en el gobierno socialista con 11 concejales cuando él decía que gobernaba con 13 tenía uno menos, 6 con el PP, 7 con el PSOE. Pero actualmente, ayer también Izquierda Unida Mérida habló sobre los complementos salariales que se le están pagando a los funcionarios que realizan tareas eventuales, tareas precisamente de personal eventual. Y hoy el alcalde, en esa red de prensa que ha tenido precisamente con los medios de comunicación, ha hablado sobre este asunto realizando un cuadro que yo el pasado martes dije que era lo más fácil que se registrasen, lo que van a tener en sus pantallas, que se registrasen las dos legislaturas, los gastos que había en una y en otra. Y ha hecho el siguiente cuadro el ayuntamiento, informe elaborado por la sección de recursos humanos a petición de la delegada de recursos humanos con eventuales y funcionarios de libre designación. Según este informe, en la actual legislatura hay asistentes de alcaldía, tres asistentes que son funcionarios y reciben complementos por importe de 6.300 euros, dos y uno por importe de 3.200 euros. Al año, al año, al año. Estamos hablando al año, gasto anual. Sí, buena apreciación. El jefe de gabinete de alcaldía, que también lo ostenta un funcionario, son casi 12.000 euros al año, el complemento que se le ha dado. El asesor de alcaldía, que es un funcionario, también recibe un complemento de 13.252 euros al año. Una administrativa, que es personal laboral, recibe el complemento de 4.200 y un operador informático, también laboral, 4.200. En total, estos complementos suponen una diferencia de 49.499 euros que gasta el gabinete de alcaldía o del ayuntamiento. Hacen la comparación con la legislatura 2011-2015, en la que había prácticamente, a excepción de dos puestos que eran funcionarios, el resto era personal eventual. Los dos puestos de funcionarios eran el jefe de gabinete de alcaldía, que era funcionario y recibía una cantidad de 29.514 euros, que es la diferencia entre su puesto de funcionario y el que ocupa la actualidad, y un técnico fiscal que recibe un complemento de 4.772 euros. El resto, como decimos, era eventual, que son un asistente de alcaldía, tres asistentes de alcaldía, a razón de 32.721 euros anuales, un asesor de alcaldía que era eventual también con un sueldo de 51.815 euros. En estos sueldos y en estas cantidades, en todas, están excluidas la seguridad social, es el sueldo bruto solamente. Coordinador general 51.815 euros, un director gerente de la emisora municipal 38.540 euros y un encargado general del parque 40.050 euros, lo que suma la cantidad de 314.673 euros. La diferencia entre la corporación actual y la anterior son 265.174 euros. Aquí no está, por cierto, el liberado más que tiene el actual corporación con respecto a la corporación pasada, en esa diferencia. Lo que pasa es que no es comparable tal y como han hecho la… así por encima, y viéndolo con la rapidez que lo has contado, Frank. Porque, claro, estamos comparando solamente los complementos de las personas que están trabajando porque son funcionarios, está comparando el incremento que se le ha dado a sus funcionarios por productividad y en los otros están poniendo todo el sueldo anual. Bien entendido, sí, es comprensible. Antes, el coste sí es cierto, porque antes esas seis o siete personas tuvieron que entrar, aunque fuera de libre designación, y por los cuatro años. Pero yo también supongo que los cuatro o cinco funcionarios que ahora ocupan puestos de libre designación han dejado libres los puestos que ocupaban antes y allí habrán tenido que colocar a alguien, o sobraban esos puestos. Sigue siendo dado cuenta que la ley de presupuestos nos dice que no podemos aumentar el número de personal en el ayuntamiento. Entonces, ¿qué sobraban esos puestos? O no. Porque los están asumiendo otros funcionarios, otros empleados municipales. Se ha repartido y se gestionó de una manera diferente el trabajo. A lo mejor hay más productividad. En cualquier caso, podría ser. Sí, 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 puede ser. Porque por ser funcionarios no significa que seamos malos. Hay una cosa clara. Es cierto, claro. Es cierto. Es cierto. Hay una parte ahí importante que a mí me parece muy importante y además en coherencia con lo que he dicho anteriormente. Es decir, ¿por qué? ¿Cuál era la razón hasta ahora por la cual había que ir a buscar en el personal de confianza o en el personal que asiste a la alcaldía, gente de fuera? ¿Por qué no puede ser eso realizado por un funcionario? En estos momentos todos los trabajos están siendo realizados por funcionarios que ya estaban o personal laboral. Dos casos de personal laboral. Frente a antes que eran personal externo. Que no digo yo que esté mal. Menos uno, me parece. Menos uno. Perdón. Uno o dos. Debe igual. Yo creo que eso es positivo. Menos dos. Yo creo que eso es muy positivo y es coherente también con lo que se ha presentado. Yo a mí me pregunto también otra cosa y es, ¿cómo puede ser que todas las personas que ayudan a los grupos municipales, todos sean funcionarios, excepto la persona designada por Izquierda Unida que viene de fuera y que no tiene nada que ver? Izquierda Unida porque protesta. Sí, te refieres a los asistentes de grupo. A los asistentes de grupo. Esos son los recursos que se han puesto a disposición de los grupos municipales. Claro. Es decir, últimamente ya ves que Izquierda Unida, pues bueno, pues habla, pues yo creo que es un esperpento mayor que la vez anterior. ¿Estás protestando por qué? Porque el trabajo lo realizan funcionarios, porque esos funcionarios que trabajando 37 horas y media, 40 horas semanales, pasan a trabajar muchos más y tienes una dedicación de casi 24 horas al día, les das, ¿cuánto era? 3.000 euros más al año. 4.000. 4.000 euros más al año. 4.200, sí. Y esa especial dedicación ¿por qué no se le va a pagar? Yo como profesional, si tengo especial dedicación, yo quiero cobrar. Porque si no, llego, me siento, dejo pasar el tiempo y entonces empezamos a hablar todos de que los funcionarios no hacen nada. Porque cuando no hacen, nos quejamos. Pero cuando hacen y tienen especial dedicación, decimos, que no cobren más. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué te parece? Me parece, estoy escuchando lo que estoy escuchando. Yo no he estado presente en esa rueda de prensa esta mañana, tampoco sabía que existía esa hoja que no has presentado, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. Vamos a ver. Pero yo además me pregunto una cosa. ¿Por qué Izquierda Unida, que también gobernaba el año pasado en la legislatura anterior, nunca se le ocurrió preguntar públicamente ni al alcalde? Oiga, ¿por qué está el señor Balastegui y el señor Baselga? ¿En la oposición te refieres? Sí, sí, en la oposición, claro. ¿Por qué están cobrando 3.000 o 3.500 euros? Que además era la voz populi, porque eso lo conocía todo el mundo. Y eran dos señores que no pertenecían a los grupos políticos, eran personas independientes, aunque fueran políticos en sus partidos. Y ahora que son funcionarios, que están haciendo... Eso fueron en primer lugar consejero y después fueron asesores. Sí, pero después fueron asesores que eran personas elegidas así, con el dedo en la calle. Y a Izquierda Unida no se le ocurrió nunca preguntar, y ahora sí se le ocurre preguntar eso, cuando además ellos tienen una persona que también es de la calle, aunque sea del partido de Izquierda Unida. Es que hay cosas que no se entienden. Entonces, ¿qué quiere que te diga? Y si haces números, seguramente, hoy, seguramente estoy casi en la completa seguridad, que es mucho más barato. Lo que pasa es que, claro, en la legislatura anterior el señor Acedo Penco no cobraba como alcalde, porque cobraba como senador. Claro, no le interesaba mucho más cobrar 5.800 euros que cobrar 3.500 o 4. Lo que dice, de alguna forma, que Izquierda Unida en la lista llevaba gente que es funcionaria del ayuntamiento. Claro. Entonces, bueno, la cosa está así de clara y la gente lo que no entiende es a qué viene ahora eso. Que no ha tomado posesión. No ha tomado posesión, pero vamos, que ya si es de confianza... O eran los de Podemos los que no tomaron posesión, ya ni me acuerdo. Yo creo que... Eran de Podemos. Eran de Podemos fue... Yo creo que sobre este tema no hay mucho más que comentar, porque está tan clara que... Bueno, también es cierto otra cosa. Es decir, sí que podemos entrar en valorar si esos complementos de productividad o no corresponden a algo que sea lógico. Y yo creo que ahí sí que hay que hacer un ejercicio de, a lo mejor, explicación. Porque esto no hubiese pasado si la gente conociese que esos documentos están publicados. Porque cuando hablamos de transparencia, esto es como la mujer del César, ¿no? No solo hay que serlo, sino que hay que aparentarlo. Se nos llena la boca siempre de transparencia. Y, según dice el alcalde en la rueda de prensa, decía que estaban publicados en las actas de junta de gobierno, en la página web y en el proyecto de presupuestos, todos esos documentos. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que si un grupo político lanza el siguiente mensaje, falta de concreción, motivos, alimentar sospecha, y tú lees en un periódico simplemente esa nota de prensa con alimentar sospecha, por mucho que un gobierno o quien sea haga los ejercicios de transparencia, haga la publicación, haga todo lo que tiene que hacer, porque hay parte de la ciudadanía que, ante solo la ligera sospecha de que alguien piensa, y que ellos deberían saber, porque para eso están ahí, para saber que eso está publicado, pero solo lanzar el bulo de que hay una falta de transparencia en algún aspecto, a pesar de que no la hay, eso, claro, a la ciudadanía puede convencerla, siendo algo que es falso. Podemos decir y podemos argumentar que a lo mejor no deberían cobrar eso. Hasta ahí yo lo encontraría hasta posible. Es decir, trabajan más horas pero no deben cobrarlo, sino que tienen que hacerlo por amor al arte. Bueno, pues hay gente que lo puede decir, lo podría decir, ¿no? Estamos en ello. Pero, hombre, a ver, hay que ser serios. Es decir, si eso estaba publicado, no lances bulos, no lances sospechas. Y la ciudadanía tenemos que saber que si se están haciendo ejercicios de transparencia, saber dónde están. Entonces, tienen que oír a la página web y confirmar que eso está ahí. Obviamente no va a ir a las actas de la Junta de Gobierno, seamos sinceros. Nadie va a ir a mirar el acta en concreto si no está en el tema este. El alcalde, por cierto, ha dicho y ha anunciado ya que en mayo se va a estrenar una página web dedicada solamente a la transparencia. Pero cuando hablamos de transparencia, hablamos de transparencia, no es solamente que la administración lo publique, sino que la sociedad vele porque esas publicaciones sean cotejadas y sean realmente conocidas. Porque si no, nos encontramos en un caso de estos. De que alguien dice que eso no está y todos nos lo creemos. La transparencia es también implicación por parte de la sociedad, no solamente por parte de los gobiernos. De esta forma, por lo menos en este caso, la productividad, que es competencia de quien se la ha dado, no es general. Antiguamente se generalizaban y cuando se le daban a un funcionario a ver que dárselo a todos los que eran de una categoría similar, que muchas veces los que piden los sindicatos ve, oye, ¿por qué hace más y yo menos? A lo mejor porque trabaja más que eso. Como tú muy bien has dicho, creo que lo que hace falta es una explicación clara y no solamente de los números, sino de las funciones. No, pero eso está explicado por la rueda de prensa que hizo, está explicado en el RPT, o sea, en la relación de puestos de trabajo. ¿Cuáles son los conceptos de esos de productividad que están? Lo que sucede es que, fíjate, tú yo ahora hablando, tú dices, pero es que eso debería estar explicado. Pero es que esto está publicado, no explicado, es público. Claro, al final puede ser un ejercicio didáctico, pero claro, no en todas las cosas que hace el ayuntamiento puedes hacer ejercicio didáctico. ¿Tú sabes lo que me vuelvo yo de esto? Empezar a buscar excusas para no apoyar el presupuesto. Ah, bueno, eso sí, claro, por supuesto. Como lo del mercado de Calatrava no cuela, pues... Yo el apoyo creo que no se lo va a la izquierda, porque ya... Cuando entrevistamos aquí a Álvarez Vázquez, ya he ganado, que posiblemente no, y después de que hoy el alcalde le haya, además, tildado con que es la muleta del PP, pues supongo que menos todavía, ¿no? Y el dicho popular dice que piensa que es ladrón, que todos son de su condición, y nunca mejor dicho. No se puede hablar diciendo cosas que ni se saben ni se conocen, y sobre todo con la intención que estaba comentando Antonio, con la intención de malograr, de inquietar, de incordiar, y eso no se puede hacer. Entonces yo creo que hay que ser más respetuoso cuando se está en un gobierno, aunque sea un partido pequeño. Es un representante político y, definitivamente, pues, a su opinión, no tiene por qué coincidir con... Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se hace, porque para estar en política hay que ser respetuoso también, digo yo. Bueno, aquí tampoco ha faltado el respeto, ¿eh? No, no, pero te ponen la picota, y nunca mejor dicho, te ponen la picota en la picota. No es de mi órbita, no, está muy claro, pero... No es que haya faltado el respeto, pero me refiero a comentarios y frases de la propia nota de alimentar la sospecha. Es decir, tú ya vas sembrando ahí dudas, de, uh, y esto, aquí hay algo oscuro, fijaros, qué oscuro. Bueno, pues a lo mejor no es así, porque si está publicado... Tú no has leído nunca las opciones de los años 80 y 90. Claro, pero que me refiero a que eso no puede ser la política. Han hecho una cosa buena, han hecho una cosa buena, y la repetimos, y yo creo que terminamos ya. Y es que han puesto el tema en la picota, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Tenemos que hablar también de otro tema al que se han referido, porque ha sido actualidad también durante esta semana, sobre la denuncia que presentó el Ayuntamiento contra el que fuera concejal de contrataciones en la anterior legislatura y actual concejal del Partido Popular, Daniel Serrano, por la noventa por tarde baja, un vehículo municipal que correspondía a la alcaldía, Citroën C5, que utilizaba habitualmente el anterior alcalde Pedro Acedo, justo antes de las elecciones municipales, sin el correspondiente expediente, según argumentaba el Ayuntamiento, de enajenación. Esa denuncia la presentó el Ayuntamiento, ha sido desestimada por el juzgado número 4 de Mérida, pero ayer precisamente Daniel Serrano dio una rueda de prensa celebrando que se hubiera desestimado esa denuncia, pero hoy, sin embargo, ha dicho el alcalde que han registrado un recurso y que ha sido aceptado ese recurso. Le dice textualmente que no cante victoria todavía porque la justicia sigue su curso. Y sobre otra noticia también, recordaréis en la época electoral, en la campaña electoral, sobre una posible compra de votos en la que, a través de una grabación de una persona, de Niigitana se escuchaba a Daniel Serrano confirmar que había comprado votos en elecciones anteriores, eso lo trascendió a nivel nacional, y Daniel Serrano ha dicho que se trata de un montaje que incluso, cuando fue amenazado por el secretario provincial del Partido Socialista, Rafael Lemus, y el secretario general, Iremos Pana de Vara, con acudir al juzgador, no se ha hecho, por lo tanto, dice que ahí se demuestra que ese montaje era una burda mentira y que fue filtrado a un medio de comunicación porque no se dio a realizar la denuncia en el juzgado. No sé si sobre este hecho queréis decir alguna cosilla. Sigue estando en vía judicial, yo ahí no meto... Habrá que esperar a la justicia, que determine la resolución de la justicia. Mucha importancia no debe tener cuando lo han sobresalido porque un vehículo con 400.000 kilómetros poquito iban a dar, estamos hablando del chublate del horno, tanto por una parte como por otra. Yo creo que, bueno, sé que no pierdan el tiempo. No merece, no merece. A no ser que, no sé, que vean algo así, pero vamos, por un expediente cuando estás anajenando un bien que está viejo y tal. El bien estaba a lo largo de 1.700 euros, al parecer. Según explicado Serrano, el coste del arreglo era superior al valor venial del coche y se decidió darle la base. Lo único es no haber hecho el expediente como marcaban un poco las normas, para evitar suspicacias. Pero bueno, no deja de ser un mero trámite burocrático. Es lo que pienso yo, no tiene mayor importancia. Yo tampoco. Vamos a otro tema porque tenemos que saltar al escenario regional. Hoy el presidente de la Junta de Extremadura ha hablado sobre el inicio del procedimiento que el pasado viernes se le comunicó desde el Ministerio de Hacienda a la Junta de Extremadura para retenerle créditos por importe de cerca de 60 millones de euros al mes para pagar directamente a proveedores. Según el presidente, ha dicho que esta deuda, esa moratoria que existe, dilación en el tiempo medio de pago a proveedores, está auspiciada por la deuda que tiene el Servicio Extermeño de Salud Pública. El SES, el Servicio Extermeño de Salud. Y que hasta que no se resuelva eso, seguramente dice que el nuevo presupuesto ayudará a resolver ese atasco que existe en el pago a proveedores. Y ha salido también defendiendo que el gobierno de Mariano Rajoy, en este caso del ministro Montoro, solo tiene dos varas de medir, porque ese pago medio, ese incumplimiento del pago medio a proveedores, se le hacía o se incumplía también en tiempos en el que era presidente José Antonio Monago y jamás se la había advertido directamente al Ministerio de Hacienda, y ahora, sin embargo, textualmente se han cebado con Extremadura por este hecho. Pepe. Yo no sé si es con Extremadura, porque me parece que hay otra comunidad. Aragón. Aragón también está alberti. Creo que hay dos. Lo que yo no comprendo es por qué no lo hacen con las grandes. Y al revés, y a las grandes le dan el dinero. Yo no lo comprendo. Curiosamente, las dos comunidades son en población similar. Son similares, no. Y aunque Aragón son tres provincias, entre las tres quizás tengan menos superficie que Extremadura, con las dos, porque somos las dos provincias así más extensas. Que esa particularidad no la tienen muchas veces en cuenta a la hora de estudiar los presupuestos autonómicos, el reparto fiscal a las comunidades autónomas. Yo lo que quiero es un trato igualatorio. Yo no quiero ser más, pero tampoco quiero ser menos. Sería lo que habría que decir aquí. Me extraña mucho que Montoro lo haga por ser la comunidad socialista. No lo creo. Me imagino que habrá advertido en más de una ocasión, lo habrá estado comunicando y a lo mejor no han cumplido las expectativas o las peticiones que hayan hecho. Hasta ahí puedo decir. José Luis. Yo sí creo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ese criterio. ¿Por qué? Pues primero porque además es lógico, ¿no? Si antes eran dos regiones gobernadas por el Partido Popular y ahora está el Partido Socialista y en España, el gobierno es del Partido Popular, no tiene ninguna particularidad el hecho de que se metan un poquito con nosotros. Pero yo te voy a decir una cosa. Que se queje el señor Fernández Vara ahora de ese tema, a mí me encanta. Estoy contentísimo porque hasta ahora ha estado achantado, no sé por qué. Y no tiene ninguna lógica. El inicio del procedimiento ha sido, o sea, comunica el pasado viernes. Ya, ya, ya lo sé. Pero bueno, siempre para Guillermo Fernández Vara, como se ve que es un hombre muy, 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 muy prudente, pues parece que todo le va bien. Y ahora me alegra mucho de que haya salido a la palestra y diga que, bueno, que no está de acuerdo con eso. ¿Por qué Extremadura y Aragón y las demás regiones no? Cuando hay otras regiones que están en mucho peor situación que la nuestra. O sea que hay mucho interés para atender a Cataluña, al País Vasco, a Navarra, a Valencia. Y en cambio con Extremadura es que se ceban siempre. O sea, somos los más tontos de este país o los que menos chillamos. Yo creo que ya está siendo hora de que los extremeños empecemos a plantar cara y decir que, bueno, ¿qué pasa aquí? Porque ahora, comentado así de esta manera, parece que es una tontería. No llega a la gente cercana, la gente que va por la calle no llegan a este tipo de cosas. Pero yo acabo de leer esta mañana que como consecuencia de esta acción del gobierno del Partido Popular, o del señor Montoro, resulta que Extremadura va a tener que sacar 250 millones del dinero que se está gastando en el servicio público de salud para pagar a proveedores. Y en cambio a Cataluña cuando han llegado los catalanes y le han dicho al señor Montoro, oiga que queremos 500 no sé cuántos millones, después 700 no sé cuántos, no ha habido ningún problema. Pum, pum, pum. Y aquí resulta que van a perjudicar la sanidad para poderle pagar a los proveedores. Yo eso no lo entiendo. Y por eso digo que me alegra mucho que el señor Fernández Vara dé la cara. No tiene por qué ser de sanidad. Claro, sí, pero eso es lo que hay. Esa es la realidad. Tú, para la forma de reducir el déficit, tú tienes que decidir en qué partidas presupuestarias empiezas a recortar. Sí, claro, pero las urgencias son las urgencias. Eso es demagogia. No, eso no es demagogia. Ahora, para echarme al pueblo encima, yo lo quito de aquí o lo quito de allí. A ver, Antonio. Que nada, Aragón, Extremadura, me faltaría Asturias y Andalucía. Y me pregunto, como decís vosotros, Cataluña, Valencia, Murcia, no pasa nada. Baleares. Baleares, bueno, bueno, faltaría Baleares, sí, y Canarias. Bien, pero Canarias ya por sí solo. Exactamente, vamos a estar lejos, ¿no? Sí, claro. Pero, hombre, no digo yo, no digo yo que sea solamente el señor Montoro se meta con Extremadura simplemente porque hay un gobierno socialista, sino que supongo que tendrá razones. Y por eso sean las mismas razones por las cuales, supongo, no se mete con Valencia o con Cataluña o con Murcia. Mira, Valencia ahora tampoco es el pecado. Ahora, pero como empiezan a levantar de la manta en Valencia, no van a salir agujeros. Si no, no van a parar de tirar la manta. No, no, pero es que ya han levantado un poquito. De ahí no hay agujeros, de ahí no hay agujeros. De ahí no hay socavones. Cada vez que levantan... Lo bueno que tiene nuestra democracia es que esa manta se va a levantar por todos lados. No, 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 y es más. Si estuviéramos en Venezuela, seguro que no. Que sí, que tanto en uno como en otro, que se levante. Y obviamente, pues, estas cosas que han pasado en este país... Y que la haya hecho, que la pague. Exactamente. Y estas cosas que sean de un partido, de otro, de más allá. Pero, a ver... Saltamos ahora, si os parece, porque no tenemos tiempo al escenario nacional. Esta tarde se producía esa reunión A3, en la que, por cierto, Ciudadanos ya adelantó en la jornada de ayer que quiere entrar en un hipotético gobierno con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez, y veremos en qué acaba todo esto. Porque, curiosamente, el CIS ha publicado este miércoles una encuesta, un barómetro, en el que muestra las preocupaciones de la población española. Y hay un 80% de la población española que está preocupada por la falta de gobierno y por la actual coyuntura política que puede pasar factura o está pasando ya factura al sector privado. ¿Qué os parece? Pues que sí, que está pasando factura. La fuga de capitales es importante. Y antes o después empezará a notarse una rebaja del empleo. Eso es seguro. Y la inactividad que hay a nivel nacional, porque el gobierno está en funciones y no puede, no debe, tener iniciativas legislativas de ningún tipo, no puede tenerlas, y no debe tener iniciativas de gobierno tampoco, fuera de la cosa normal y corriente que tengamos, eso se nota, la paralización se va notando, que ya llevamos tres meses y pico, a para cuatro. ¿Y lo que queda si se tienen que celebrar nuevos comicios? Porque prácticamente hasta el otoño no entraría, no se formalizaría el nuevo gobierno. Esa es una sorpresa, porque estábamos comentando antes, estábamos en la coalición del 131, que fue la que perdió, hay algunos que querían la del 161, que era PSOE, Podemos, Izquierda Unida. Hay otra que era la que quería Pedro Sánchez, la del 199, la que quería inicialmente, era Podemos, Ciudadanos, PSOE. Y ahora parece que, he escuchado esta mañana, que Pedro Sánchez va por la del 143. Lo que pasa es que si sale esa del 143, que es PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida, Coalición Canaria, PNV y Compromís, cuatro de Compromís. Entonces, contando con la abstención de Podemos, tendría 142 en contra, una legislatura. No sé cuánto iba a durar con 143 apoyos fijos, iba a ser muy complicada. Dos años, lo que se necesita, dos años. No, es que no va a durar dos años, porque es que se iba a reventar desde el principio. En cuanto quisiera una cosa ciudadano, Izquierda Unida saldría por otro lado, Podemos saldría por otro lado. Fijanos que ahora, precisamente en el Congreso de los Diputados, se ha votado el tema de la paralización de la ONCE. Y, curiosamente, eso que está en el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, Ciudadanos ha abstenido. Así adelante, con los votos de PSOE y Podemos, pero en este caso Ciudadanos, estando dentro del acuerdo. De hecho, a pesar de que, con respecto al tema de la paralización de la ONCE, una cosa es que el Parlamento haga una, me parece que una proposición no de ley, o una declaración, no a ningún lado. Eso para que también la ciudadanía no lo sepa. Es una declaración de intenciones. Es una declaración de intenciones, pero no es nada de que desde ya la ONCE se haya paralizado. Sí, pero sin esa declaración de intenciones, que está reflejada en ese acuerdo, y hay uno de los dos grupos que no la cumplen. Pero los acuerdos sirven para romperlos. Además de para firmarlos y sacarse la foto, también sirve para romperlos. Bueno, no pasa nada. José Luis. Yo, después de todo lo que estamos escuchando todos los días, y sabiendo ya que esta tarde por fin se van a reunir, a mí, sinceramente, me parece que esto va a terminar como el Rosario de la Aurora. Ahora, ya veremos a ver qué es lo que hacen o hasta dónde llegan. Pero a mí también me sorprende la actitud de Ciudadanos, que hasta hace poco querían pasar un poco de la historia y ahora ya quieren ser protagonistas, también quieren ya ministerios, quieren gobernar, no sé, es que en realidad no sé hasta dónde van a llegar. A mí, sinceramente, me gustaría que consiguieran reunirse de una manera o de otra y que gobernara, que hubiera un gobierno progresista de cambio, de cambio, y después que se hicieran los cambios oportunos que se consideraran más interesantes. Pero más que nada también por quitarle ya la hegemonía al Partido Popular, porque el Partido Popular es que está totalmente, no sabe qué va a hacer, está ahí, no sabe, aguantando el chaparrón a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que lo que tienen que hacer es organizarse un poco mejor, porque en España, lo dije el otro día y lo repito hoy, en España hace falta un gobierno de la derecha, pero democrático. Y hace falta un gobierno de la izquierda, pero democrático. Y las extremas derechas y las extremas izquierdas, que sean auxiliares, que no sean equipos preponderantes, que no tengan tanta hegemonía. Así es que, en principio, me gustaría que se pusieran de acuerdo, de una manera o de otra. Pero, visto lo visto, no sé cómo terminaremos el tema. Ya lo podremos comentar en la próxima picota y veremos si venimos sonrientes o venimos con lágrimas en los ojos. Bueno, hubo una previsión, un sondeo que ha aparecido este fin de semana, pero no es muy creíble, porque estaba hecho con 800 entrevistas en toda España, era muy poco. Al final, yo me imagino que los partidos tendrán hechos sondeos por su cuenta o encuestas por su cuenta y decidirán, a última hora, sí o no al pacto, sí o no a un gobierno más o menos raro, en función de los resultados electorales previsibles dentro de él. Lo que sí es cierto es que estamos aprendiendo todos los mecanismos que hay hasta la conformación del gobierno. Bueno, eso a los españoles nos está quedando meridianamente claro. Y también la incorporación de nuevas acepciones, como pitufear. Hoy el diario La Razón hablaba de que Podemos pitufeaba para financiarse. Lo de pitufear viene de lo del gobierno del PP de Valencia, recordad que le daba mil euros al concejal para que lo ingresase y de esa forma blanquear ese dinero en B. Pues parece ser que hoy, según La Razón, Podemos hacía lo mismo con personas sin recursos que daban donaciones de 5.000 euros, ya está, 5.000 euros, a la organización. 5.000 euros. Que estamos aprendiendo lo del pitufear y estamos aprendiendo también lo del postureo. Sí, eso está ya incorporado. Eso se ha incorporado también a nuestro lenguaje. Así que, hombre, algo estamos aprendiendo de la desgracia de no tener gobierno como estábamos acostumbrados a tener, ¿no? En fin, señores, seguiremos hablando del gobierno seguramente la semana que viene y estaremos en la misma situación que la de este jueves. Sí, seguro. Agradecemos la presencia a Pepe Pérez Garrido, a José Luis Arellano y a Antonio. Gracias, monje, por estar con nosotros. A ustedes agradecerles, como siempre, su atención por estar con nosotros. Y otorgarnos su confianza. Buenas noches.